¿Te sabes a Dios Nicanor? No ¿Y la del vigilante? Tampoco ¿Y la del venadito que nomás bajaba a tomar agua? Menos Bueno, entonces esta Tú reinarás Ese es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás Oh Rey bendito Tú dijiste reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón Se nos van a cargar En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación ¡Ah! ¡No me puso! ¡Esos son mis hermanos! ¿Cuál es su última voluntad? Quiero rezar. ¡Se lo fuego! ¡Esos son mis hermanos! ¡Por favor! ¡Ah, pute! ¡Viva Cristo Rey! ¡Vivan los mártires de Cristo! ¡Viva! ¡Habran paso a los mártires de Cristo! ¡Viva! Tú reinarás, este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste, reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que se María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que se María la nación Tú reinarás, dulce esperanza Que al alma llena de placer Habrá por fin paz y bonanza Felicidad habrá dotier Reine Jesús por siempre Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que se María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que se María la nación Con la patria, en nuestro suelo En nuestra patria, en nuestro suelo Que se María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo De la patria, en nuestro suelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.